Alejo, la última información para vos. Recién hablábamos de una muy buena comedia dramática que llega de Buenos Aires a Mar del Plata, ahora de una gran comedia musical realmente divertidísima, como es Shrek el musical, que se va de Buenos Aires, pero para Carlos Paz, va a estar estrenando esta noche en el Teatro Luxor, la reciente, hace muy poquitas semanas, se quedó con todos los premios Hugo, los premios Hugo al musical que son los más importantes que se entregan en la Argentina, precisamente para ese género, quedándose con el premio a Mejor Musical, Mejor Actor Protagónico para Roberto Sultani, quien interpreta a Shrek, que está muy bien, Mejor Actor de Reparto para Roberto Peloni, que viene a ser una especie de villano, pero un villano querible y además formidable, tal es así que Roberto Peloni no solamente se quedó con el premio Hugo a Mejor Actor de Reparto, sino además se quedó con el Hugo de Oro. Súmele, el de Revelación Masculina para Talos Silveira, realmente todos premios merecidísimos para una obra entretenida, dinámica y tan entretenida como para grandes como para chicos a partir de esta noche en el Teatro Luxor de Carlos Paz.